El libro mágico de la semana, Tan solo respira, de Marta Jiménez, editorial Istar Luna Sol. Marta Jiménez es licenciada en Biología, profesora de Kundalini Yoga y terapeuta especializada en técnicas de respiración. Bienvenida a Mágica Vida, Marta. Muchísimas gracias, Nino. Gracias por la invitación. Es un placer compartir estos minutitos contigo. Un placer igualmente, de verdad. Bueno, de la Biología, el Yoga y la respiración. Cuéntanos, ¿cómo fue ese paso? O ese descubrimiento, no sé. A mí me gustaba mucho la naturaleza, no sabía qué estudiar. Me decían... Bueno, total, resumiendo. Me licencié en Biología hace ya un montón de años y eso ha sido como la base, esos conocimientos que dices, nunca sabes cuándo los vas a aplicar. He tenido una formación de, vamos, profesión, mejor dicho, de profe, de Biología. Pero fue cuando empecé con el mundo del Yoga a interesarme cuando dije, pues, el tener una base biológica, ¿no? Unos conocimientos biológicos puede que facilite las explicaciones a la hora de comprender cómo funciona nuestro cuerpo. Y el Yoga se encarga de eso, ¿no? Precisamente de unir el cuerpo con la mente para al final tener ese objetivo de la meditación. Y con el tema de la respiración, pues, el saber cómo respiramos, el saber exactamente en qué consiste el proceso, resulta que al final sí ha sido una gran ayuda para poder comprender ejercicios específicos que nos ayudan a muchísimas cosas, ¿no? A gestionar nuestras emociones, a relajarnos, a enfocarnos. Entonces, sí que se ha producido ahí un max mixte, como dices tú, Biología, Yoga, Respiración, que cuadra perfectamente. Tan solo respira. Quizá no le damos la importancia que merece a la respiración. Pues, desafortunadamente, no es que no le demos la importancia, porque todos sabemos que si no respiramos nos morimos para empezar. Pero no llegamos a comprender que realmente se trata de un regalo que nos hace la naturaleza y es mucho más potente de lo que nos pensamos. Potente y sencillo a la vez, ¿no? Que como en estas grandes fórmulas de Einstein, por ejemplo, en la sencillez está la clave. Pero que sea sencillo no quiere decir que le demos, como tú dices, la importancia que tiene. Y una vez que empiezas a entrar en contacto con una respiración más consciente, te das cuenta de que enseguida, porque los efectos son instantáneos, empiezas a mejorar tu estado de ánimo, el cómo te encuentras. Empiezas a darte cuenta también de que puedes conseguir un montón de cositas a nivel emocional y, bueno, en otros planos, gracias a la respiración que está en todos. Y como está en todos, es muy sencillo el poder entrar en conexión con el proceso correcto. Aprender a respirar, ¿no? Propones en el libro que aprendamos a respirar. Sí, porque de hecho nacemos sabiendo respirar. Siempre pongo el mismo ejemplo, pero los bebés cuando están respirando, todos tenemos la imagen del bebé con la tripota ensanchándose y deshinchándose con la respiración. Cuando nacemos, hacemos una respiración correcta. Y poco a poco, con el ritmo que llevamos en esta sociedad en general, pues se nos va olvidando. Curiosamente se nos va olvidando y en lugar de hacer una respiración completa o diafragmática, empezamos a respirar de manera más superficial y eso es como la pescadilla que se muerde la cola. Empezamos a sentir que nos duele el cuello, las cervicales, contracturas e incluso, que parece mentira, el cómo vayamos al baño está muy relacionado con cómo respiremos. Y luego al final eso desemboca en estar más estresados o más tranquilos, es decir, tenemos que aprender, reaprender a respirar, sí. ¿Qué podemos hacer para respirar mejor? Pues lo primero y muy sencillo es primero observar cómo estamos respirando, hacernos conscientes de nuestra respiración, porque a mí me pasa, porque yo cuando he escrito este libro me lo he escrito también para mí, pero si ahora mismo nos hacemos esta pregunta tú y yo, Nino, ¿hoy nos hemos parado a observar cómo estamos respirando? Pues podría ser que sí, pero nos ocurre en la mayoría de los casos que ni siquiera observamos cómo respiramos. Entonces, el inicio es simplemente el empezar a observar cómo es nuestra respiración, si es rápida, si es lenta, si es superficial, qué se mueve cuando respiramos. Y una vez que entramos en contacto con esta observación, sería un poco, ya que está tan de moda, un mindfulness de la respiración, el poner atención plena en cómo estamos respirando. Pues podemos ya desde esa base empezar a aprender otras cositas e ir avanzando. También, otra de las cosas que propones es reducir los ciclos de respiración por minuto. Sí, esa es una técnica muy antigua, Yogi. Y la verdad es que en cuanto empezamos a reducir de manera consciente el número de respiraciones que hacemos por minuto, cualquiera desde su casa o desde donde nos esté escuchando puede hacer la prueba. Hay un ejercicio muy sencillito, si tú cuentas con un minuto, pones un cronómetro y ves en un minuto cuántas respiraciones haces, y luego a continuación haces el mismo ejercicio con un minuto también, e intentas hacer menor número de respiraciones, enseguida se notan los efectos y es que la mente entra en un estado de relajación, porque así para que lo entendamos todo, la respiración es como el lenguaje que pone en contacto nuestro cerebro con nuestro cuerpo. Entonces, cuando estamos disminuyendo nuestro número de respiraciones por minuto, estamos mandándole a la mente el mensaje de, pon el freno, o lo que se diría en biología, entra en modo parasimpático, ¿no? El sistema nervioso parasimpático, que es el que tenemos activado cuando estamos relajados. Entonces, al disminuir el número de respiraciones por minuto, estamos haciendo eso, entrar en un estado de más calma, de más relajación, y automáticamente el cuerpo acompaña a la mente, que está entrando en ese proceso. Y sí, funciona, y bueno, luego ya hay más retos, ¿no? Hay quien dice, pues voy a hacer una respiración por minuto, pero bueno, eso ya sería para nivel avanzado y es más fácil de lo que parece también. ¿Qué beneficios nos aporta la respiración consciente? Pues la respiración, los patrones de respiración, por ejemplo, están muy relacionados con el estado emocional en el que nos encontramos. Cuando tenemos miedo o estamos estresados, tenemos un patrón concreto de respiración. Entonces, cuando nosotros prestamos atención a nuestra respiración, al hacerlo de manera consciente, estamos llevando nuestra atención y, por lo tanto, toda nuestra energía a preguntarnos cómo nos encontramos en ese momento. Y tú puedes detectar, puedes hacer una auto-observación y detectar la emoción en la que te encuentras y desde ahí, porque primero a veces actuamos y es que no sabemos qué nos pasa, ¿no? Estamos nerviosos, pero no sabemos por qué, estamos estresados, o sí sabemos, pero no sabemos muy bien cómo gestionarlo. Entonces, en cuanto empiezas a realizar, como dices, esta observación consciente de la respiración, estás abriendo la puerta a poder gestionar desde dentro para que nos entendamos. Y tú desde ahí ya puedes decir, efectivamente estoy teniendo un patrón de respiración que está asociado a la ansiedad, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Pues simplemente observar. Cuando observamos la respiración es como si estuviésemos pasándole el señuelo a la propia respiración, que empieza a ser la que lidera, no tanto la mente, ¿no? Porque, ¿qué nos pasa en general? Que estamos siempre en la mente, pensando, ya sabes, ¿no? Lo que vamos a hacer después, lo que hemos hecho. Pero en cuanto entras en contacto consciente con la respiración, automáticamente vienes al momento presente. Y en el momento presente, si te das cuenta, todo es mucho más perfecto de lo que la mente nos dice, basándose en el pasado o en el futuro, ¿no? Entonces, bueno, hay mucha chicha. Hay mucha chicha con el tema de la respiración. Oye, una curiosidad, el bostezo, ¿no? ¿Por qué bostezamos? Pues bostezamos por muchas cosas. Nos suele pasar y nos da... Claro, culturalmente el bostezo está, por lo menos aquí, muy mal visto. De hecho, nos educan a taparnos la boca y parece que es algo de mala educación, ¿no? Pero tiene su explicación biológica. Bostezamos porque necesitamos estar más alerta o necesitamos concentrarnos más. Cuando estamos bostezando, no es que nos estemos aburriendo, sino que necesitamos introducir más cantidad de oxígeno para que el cerebro, que le llega al 20% de este oxígeno, se ponga en funcionamiento. Al bostezar, tenemos una activación neuronal que es impresionante. Y luego también tiene los efectos de activar las neuronas espejo, ¿no? Nos sirve también cuando estamos en grupo y uno bosteza, por eso es contagioso, ¿no? Y dices, bosteza, bosteza el de al lado. Pues bueno, eso es simplemente una señal de saber que todos estamos en la misma onda, que hay empatía, va a haber unión de grupo. Entonces tiene esa parte, por un lado, de activación neurológica y por otro lado, de empatía, de activar esas neuronas espejo y poner al grupo en coherencia, en contacto, ¿no? En comunicación. Bueno, a margen de curiosidades, que además en el libro también hablas de otros asuntos como el olor corporal, elección de pareja, en fin. Pero yo invito a los oyentes a que lean el libro, lógico, ¿no? Bueno, terminas el libro con un plan de 40 días. Bueno, propones ejercicios prácticos y terminas con un plan de 40 días. Entonces, si nos cuentas, por favor, brevemente, ¿qué es para ir terminando? Pues mira, muy brevemente, lo primero del plan de 40 días es que es un plan muy flexible. Soy la primera que no me gusta ser muy estricta en ese sentido, pero se va haciendo progresivamente, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, se van dando ideas de qué ejercicios puedes hacer y, como te digo, es progresivo. Se empieza simplemente con la observación, con cosas muy cotidianas, como cuando te despiertas, permitir que la respiración vaya libre, que fluya libremente, hasta hacer ejercicios físicos también, que, por supuesto, nos ayudan a mejorar nuestra capacidad torácica, está muy relacionado, nuestra postura y la respiración, importantísimo también. Y cada día, según vas avanzando, se van incluyendo meditaciones, técnicas un poquito más avanzadas, pero, como ya te digo, se puede hacer de manera flexible, repartido, no en 40 días, sino que puedes ir cogiendo los bloques individualmente y organizándotelo como mejor te convenga. Y, al final, la idea es que el objetivo final es que todos nos hagamos un poquito más conscientes de nuestra respiración y disfrutemos de este regalo que nos da la naturaleza, que está ahí y tenemos que aprovecharlo. Efectivamente, evidentemente. Pues, muchísimas gracias, Marta, por este libro tan interesante, tan solo respira. Mucho éxito con el libro y poco más, que aquí tienes tu casa cuando quieras. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias, Nino. Gracias por compartir este ratito. Espero que les sea muy útil a todas aquellas personas que lo lean. y te mando un abrazo muy grande. Igualmente. Muchísimas gracias. 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 Gracias.